Y oigan esto, el sector de la construcción en el Valle del Cauca, Cindy, disminuyó en un 69% y el desafío ahora que están enfrentando los mandatarios del departamento y de sus municipios es superar el déficit de vivienda para resolver esta problemática y al mismo tiempo generar empleo. Gigi, sí, y es por eso que los representantes del sector de la construcción, del gobierno nacional y del ejecutivo departamental y local firmaron un convenio que se convierte en el primer acuerdo con los municipios del Valle del Cauca para asumir este desafío regional para generar vivienda. Con la firma de esta hoja de ruta, entidades públicas y privadas se unen en el propósito de ofrecer la oportunidad de tener vivienda propia a las familias que se encuentran en el rango de ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos legales vigentes. También tiene que ver todo el tema de los mejoramientos de vivienda nueva que se esperan sean cercanos a los 7.000 mejoramientos en el departamento en este cuatrenio. Gracias a la aprobación de una ordenanza, la vivienda es ahora una política pública en el Valle del Cauca y lo está haciendo también en los municipios donde los consejos la están aprobando. Que nosotros le podamos dar un subsidio hasta 10 salarios mínimos a las personas que quieran comprar vivienda que son muy pobres y que no pueden adquirirla porque no tienen como les cierre financieramente. Entonces nosotros damos esos subsidios. Ya tenemos identificados 40 lotes en el departamento, vamos a comenzar con 1.000 viviendas en diferentes municipios del departamento y les vamos a dar ese subsidio para que de esa manera los más pobres puedan acceder a vivienda. La meta es entregar hasta 12 millones de pesos para mejoramiento de vivienda en el departamento. El reto es hacer habitables 7.500 casas en el cuatrienio, 2.500 este año. La construcción de 1.000 nuevas viviendas, además haciendo un ejercicio liderado por el municipio. Y la adecuación de por lo menos 1.500 viviendas en lo que se llama mejoramiento de vivienda, sobre todo beneficiando a la población campesina, tanto de la zona plana como de la media de alta montaña. En Tuluá existen hoy cerca de 11 asentamientos unormales. Nosotros necesitamos poder llevar a estas personas a que tengan una vivienda digna. El sueño tiene mayores posibilidades en la medida en que diversas entidades se suman al esfuerzo de ayudar a las familias a hacer el cierre financiero para adquirir vivienda propia. Por ejemplo, para la vivienda de interés social tenemos una línea de crédito de VR más 4, que nos garantiza hacer la tasa más bajita del mercado y financiarles hasta 30 años el valor. Y por la vivienda de interés prioritario sacamos una línea el año pasado que es VR más 0. Es permitirle a las familias entre 0 y 2 salarios mínimos que quieren comprar una vivienda de interés prioritario que es de hasta 90 salarios mínimos legales vigentes. Estas familias quedarían pagando una cuota mensual de 236.000 pesos y los institutos financieros como Infiballe también hacen su aporte al desafío regional. Apoyar el programa desde ese punto de vista financiero, con los alcances que tenga Infiballe, con los requisitos que podamos nosotros adoptar dentro de la vigilancia de su pendiente financiera de Colombia y así poder apoyar este programa tan importante que la gobernación está liderando. Afirma el presidente del consejo que son 62 trámites los que se deben agotar y solo uno de ellos se adelanta ante la Secretaría de Vivienda. Desde que una constructora erradica documentos se demora en la administración 4.5 años en promedio para obtener su último documento y poder arrancar obra, cuando eso podría hacerse por una ventanilla única y no por diferentes dependencias, pero además nosotros podemos suprimir muchos trámites que se pueden dar. Por ejemplo, hay un trámite que es constancia de erradicación de documentos. Al final del presente cuatriano, la opinión pública podrá evaluar si el desafío regional de construir vivienda de interés social y prioritaria se cumplió.